Bienvenidos a Universo ES y a continuación estaremos analizando y pasando en imágenes el resumen del partido entre la selección salvadoreña y Puerto Rico que se disputaron el quinto lugar. Cabe mencionar que el partido en los 90 minutos terminó 1 a 1, pero la transmisión de FIFA Plus nos cortó en ese instante el partido y bueno no pudimos observarla tan de penaltis que al final terminó 4 tantos a 3 a favor de Puerto Rico y de esta manera haciéndose con el quinto lugar. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Como sabemos iba a jugar un cuarto partido, esto entre el tercero del grupo A y el tercero del grupo B para definir lo que sería un quinto, esto en este torneo, un CAF. Hablando un poquito de lo que fue el partido en imágenes podremos observar un poquito de las jugadas que se fueron dando. Un partido bastante disputado, muy disputado. Puerto Rico se mostró ser una selección bien trabajada. Creo que este fue el partido donde la selecta menos opciones tan claras tuvo a portería. Si bien ante Guatemala caímos goleados, la selecta llegó en algunas ocasiones, incluso se llegó a comer creo que dos goles muy claros. El partido evidentemente terminó por goleada y solo un gol a favor, pero a lo que quiero llegar es que la selecta en ese partido, a pesar de la goleada, tuvo opciones a gol. El de Costa Rica ni se diga y bueno, el de Belice pudo haber terminado con cuatro a favor y terminamos con dos falta de efectividad. Pero en este partido Puerto Rico se mostró una selección muy compleja, muy trabajada en el aspecto defensivo, poco inocente, algo inusual por llamarlo así en este tipo de selecciones que suelen conceder muchas licencias a nivel defensivo. Pero evidentemente se ve que en general el fútbol de CONCACAF ha comenzado a dar pasos pininos y entre ellos a tener un poquito de mejor formación y de conceptos a nivel de jugadores. Al menos eso fue lo que yo vi en esta escuadra de Costa Rica. Muy ordenada, muy intensa, físicamente bien trabajada. Creo que en general he visto en este un CAF, porque he estado viendo otras participaciones, selecciones bien trabajadas físicamente. No digo que la selecta no llegó del todo bien trabajada físicamente, pero sí noté que al menos la selecta solía cansarse un poco más que sus rivales. Eso tampoco fue un tema condicional, porque a pesar de que las otras elecciones físicamente estaban bien, al menos en este partido ante Puerto Rico, la selecta mostró mucha garra, mucho corazón. Yo sé que siempre nos hemos metido en este discurso, en este debate de los legionarios. Y al menos en este partido yo vi una garra tremenda por parte de estos chicos formados en otras latitudes, en Estados Unidos más en concreto, nacidos en Estados Unidos. Pero que en este partido la verdad es que lo dejaron todo. Voy a utilizar una frase que en su momento algún entrenador me dijo. Y parecía que el chico en ese pique ya en lo último del partido dejaba todo y el pulmón en el piso lo volvía a recoger, se lo ponía. Y como podía intentaba seguir en la jugada, pero es un tema que hay que trabajarlo evidentemente, más allá de la garra del corazón y la entrega. Físicamente yo creo que no llegamos en óptimas condiciones a esta participación, o al menos vi una mejoría respecto a las otras elecciones. Y Puerto Rico, bueno, físicamente yo creo que no la vi cansada en el partido, mientras que nuestros jugadores, vuelvo recalco, a pesar del cansancio notorio, creo que estuvieron a la altura de la participación. Finalmente el partido en los 90 minutos termina en un 1-1. Nuevamente, por llamarlo así, también mérito del rival, Puerto Rico un desborde por derecha, producto es un centro, encuentra la jugada de gol. Y yo creo que si hablamos de méritos, la selecta pudo haber marcado 1-2 en el primer tiempo, otra vez la falta de efectividad fue muy determinante. Y bueno, Puerto Rico sin que tal de mérito logra marcar su gol de la victoria. No es que no había hecho mucho, sino que creo que la selecta había intentado más y había propuesto para ponerse arriba en el marcador y no fue así. La que se encontró fue Puerto Rico. Y luego, como les decía, parecía que el partido estaba sentenciado, uno a favor de Puerto Rico. Yo miraba a los chicos muy, muy cansados, totalmente agotados, arrodillándose, sentándose en el piso, con las manos en las rodillas, mostrando fruto del cansancio, del desgaste de una competición que jugabas un partido, descansabas un día y volvías a jugar. Cuatro partidos prácticamente en semana y media se dieron, en unas semanas fue flash, como sabemos, y como sea este tipo de torneos un CAF, un tema complicado para la recuperación. Y bueno, yo miraba que no daban para más, pero sacaron un segundo aire, cansados porque se lo miraban muy agotados, iban hacia adelante. Y bueno, creo que a destacar nombres como Hinojosa, el número 8, el capitán. Acid Gómez, el número 6, y bueno, el jugador Yarel Bonilla, que fue muy determinante en zona de ataque, muy bien este chico. Pero yo creo que estábamos muy solos, evidentemente falta mucho trabajo, no solo físico, sino que grupal del jugador. Y creo que en estos últimos partidos, al menos, la selección ha demostrado con dos derrotas, una ante Guatemala, otra ante Costa Rica, una victoria ante Belize y un empate ante Puerto Rico, que te saca en cuatro partidos, dos derrotas, una victoria y un empate. Lo que me da a entender es que material humano existe, al menos en este grupo de jugadores. Se pueden reforzar con tres o cuatro, de acuerdo al scouting o de acuerdo a lo que se tenga en la base local o en el torneo local sub-17 de la primera división o de los equipos de la primera división que tienen este torneo sub-17. Pero en general, los chicos que vi, hay un buen material humano. El tema es la poca preparación que se les dio. O sea, es evidente que no hubo trabajo. Cuando hablé de trabajo, porque tuvo tiempo y se vio que al menos el técnico estaba haciendo scouting, estaba buscando jugadores mes y medio. Pero ya como trabajo en conjunto, como trabajo dentro del campo de juego, donde das indicaciones, donde corriges partidos amistosos para ver cuáles son tus deficiencias. Y ahí vas corrigiendo para llegar mejor preparado con muchos partidos y llegar más conectados, más evidentemente en un juego más colectivo, con una idea un poco más clara. Eso no se lo tuvo por la falta de preparación y se notó, porque cuatro partidos yo creo que mostró una cara muy diferente, al menos en los últimos tres. Si bien se perdió ante Costa Rica, se lo estuvo ganando y se lo pierde en el último minuto. Entonces, bueno, un partido ahí que, como dije, por la falta de ritmo en general de todos los jugadores, cuando hablo de ritmo, es ellos acoplados jugando juntos. Esto me parece que son los primeros cuatro partidos que están jugando juntos, mientras que las demás selecciones sí se habían preparado de mejor manera. Regresando al partido ante Puerto Rico, bueno, en base a esa gallardía, a esa valentía, a esa garra, yo creo que alejaron todos los calis y legionarios, consiguieron ese empate, aunque yo creo que la selecta pudo haber definido o haber resuelto el partido antes sin complicarse. Y bueno, al final, ya en los últimos minutos, minutos 90 y más uno, me parece que llega el gol de Yarel Bonilla, mostró pues esa garra. Ahora, la que falta es el trabajo en conjunto, necesitamos o tenemos el periodo de un año para seguirse preparando, pero no tenemos que parar. O sea, yo quiero escuchar de aquí a dos, tres semanas un campamento de la sub-17, que la selecta va a convertir, al menos esta categoría sub-17, en algún torneo en Sudamérica, en Estados Unidos o que se pudiera girar por Europa. Eso es lo ideal, porque así se están preparando nuestros rivales, al menos en esta categoría. Y también si hablamos de selección mayor. Si no das eso, estás evidentemente dando licencias ante rivales que sí se van a preparar de mejor manera. Más allá de las competiciones y partidos amistosos, que recalco, tienen que estar los campamentos, fundamentalmente. Porque ahí vas a trabajar aspectos físicos, ahí vas a trabajar aspectos tácticos, movilidad, movimiento entre jugadores, crear esas micro sociedades que al final se dieron, pero producto de los cuatro partidos que jugaron. Ante Guatemala no había micro sociedades, porque el jugador recién se estaba conociendo entre ellos, recién estaban jugando juntos. Ya para el final encontramos esas micro sociedades. Y hay que lidiar con algunos, por ejemplo, en zona delantera, me parece que estábamos limitados solo a Kering Torres. Parece que no había cambio, porque yo no vi un 9 que sustituyera a Kering en los partidos. También nos vimos limitados en ese sentido y muy separados en zona delantera. O sea, yo no vi un Evercoto, un Yarel Bonilla con alguna dinámica junto a Kering Torres. Y evidentemente es porque recién se están jugando o se están juntando para jugar este tipo de partidos juntos. Entonces, la preparación va a ser muy importante y allí es donde debemos ser críticos con la federación, las herramientas que le dé el técnico, justamente preparando su calendario de trabajo con esta categoría sub-17. Yo creo que los chicos han entregado todo lo que podían. Es un tema que se les escapa de las manos el no hacer una presentación un poco más decorosa, porque sin trabajo frente a otras selecciones que sí vienen trabajando, los menos culpables evidentemente van a ser el grupo de jugadores. Ahora, sin más, yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.